Bueno, buenas tardes, buenas y otoñales tardes, bienvenidos a todos y todas a la presentación del Centro de Experimentación y Norma y Social. Bienvenidos a la presentación a las doctoras Cecilia Fernández y María José Bañato, Proctora de Investigación de la UDELAR y Secretaria de la Facultad de Psicología, que nos están acompañando hoy. ¿Podrás usar micrófono? Sí. Gracias. Suele pasar. Nos están acompañando hoy. También comentarles que estamos conectados vía virtual con, hemos invitado a los compañeros de los CURES y de los foros de desarrollo universitario también para que puedan participar hoy y, bueno, enterarse un poco de esta iniciativa para intercambiar con ellos. Y también estamos conectados virtualmente con algunos de nuestros investigadores que están en el exterior por doctorados o porque son investigadores asociados del centro, también un poco para abrir la distancia más allá de lo preferencial. Así que, bueno, primero nos va a hablar la prefectora y la doctora Bancana. Bueno, buenas tardes. Es que yo le decía a las compañeras que voy a estar muy breve, mi presencia, el objetivo más importante es aprovechar la oportunidad para conocer un poquito más acerca de lo que están haciendo y cómo se están planteando organizar el centro. Y, bueno, María José ya me ha escuchado varias veces decir esto que para la psique es muy grato ver, bueno, que siguen apareciendo de alguna manera repercusiones desde el proceso de transformación institucional que incluyó la facultad ya hace algunos años y que, bueno, por suerte tuvimos la suerte institucionalmente de poder crear un programa de fomento de la investigación de calidad en la universidad que la facultad de psicología se presentó en su primera convocatoria y que para nosotros sigue siendo como un excelente modelo que citamos muchas veces, pero cuando otros servicios se acercan a la psique a pedir ayuda para poder, de alguna manera, fortalecer la investigación en la universidad. O sea que, la verdad que, bueno, me da mucho gusto que este sea otro centro de investigación que se suma a los que ya existen en la facultad. Y, bueno, por otro lado, siempre está muy bien que los investigadores tengan la idea de emplearse, de manera de potenciar sus capacidades, de unirse para formar gente nueva, para interaccionar con colegas del exterior, para, digamos, coordinar las actividades con otras instituciones. O sea, todo eso que son como objetivos que ustedes proponen es siempre bienvenido. O sea que, tan solamente eso, darles, este, felicitarnos por una iniciativa, que aprovechen el impulso, que traten de hacer las cosas seriamente, como decimos, siempre con esa, a veces ese equilibrio difícil entre ser exigentes y, por otro lado, bueno, no matar las iniciativas cuando están consolidándose. Pero, bueno, este, seguro apoyándose con otros colegas de la facultad y de otros servicios que, de pronto, puedan tener más experiencia. O sea, que tal. Solo, este, felicitamos y, bueno, desearles mucha suerte. Y, bueno, ya recibiremos, este, propuestas de ustedes, proyectos y venidas de profesores, y yo qué sé, vengan de bobrado y todas las cosas. Ojalá que puedan utilizar los instrumentos que la institución tiene para, para llevar adelante lo que quieran. Así que, bueno, felicitaciones. Le paso la palabra a la dica. Bueno, este, tal como decía Cecilia, un poco la, la presencia mía en este caso tiene, tiene que ver con a acompañar este, esta inauguración, este renacimiento, por llamarlo de alguna forma. Creo que lo que me interesa resaltar y agradecer y, este, felicitar, no me gusta mucho porque es como una cuestión, este, de distancia. Pero sí el proceso y el trabajo que se han tomado los compañeros y compañeras en repensar, este, el centro para reimpulsarlo, este, bueno, agradecer el cambio de nombre, que es mucho más, este, amigable y representativo. Pero también, este, repensar el enfoque cuando estamos en un momento de, de transformaciones y de avances en materia de, de, bueno, de, de qué impacto o qué, qué aporte puede hacer la psicología al caso de lo social y que sea realmente pertinente y que pueda involucrar cada vez a más personas. Esto me parece que es parte como de, de la propuesta del centro, el ser no solamente un lugar que nuclee investigadores, este, hacia adentro, sino que impulse la investigación, este, y, y que apoye en ese sentido, digo. Bueno, parecería una obviedad, pero creo que es muy importante el, el hecho de que sea un lugar de, de fomento, de plataforma, de impulso hacia otros. Porque en general cuando la gente se nuclea al centro de investigación, se nuclean ya los que están prácticamente consolidados, pero acá lo importante es, eh, tratar de, eh, enamorar a la gente para que se, se anime a investigar. Me parece una cuestión como muy alejada, ¿no? Digo, hay, hay, por ahí los estudiantes, este, y de hecho en la, en la transformación del plan de estudio es un poco el componente principal. Tuvo que ver también con eso, con introducir el, el componente de la formación en la investigación, que es lo, prácticamente lo que transforma a una formación de profesional en académica. Entonces, en ese sentido, para nosotros, la continuidad de los estudiantes en la formación es muy importante. Si bien sabemos que no toda, este, la masa estudiantil se va a volcar hacia, hacia una tarea, pero sí, para nutrir la psicología es muy relevante que, que exista, este, producir el conocimiento y creo que, eh, por ahí, eh, la conformación con este tercer centro más volcado hacia lo social, eh, complementa muy bien, eh, con los otros dos centros, uno clínico y el otro, por ahí, más básico, aunque después cuando empezamos a hablar, se entremezcla lo básico con lo social y lo clínico, pero bueno, hay algo que hace que sean categorías influyentes y que den determinada especialidad a cada uno de los centros. Obviamente para, para nosotros como facultad y en este contexto también presupuestario es, es un desafío impulsar y sostener, porque también somos conscientes de las limitaciones de espacios, de recursos y por eso sí es bien importante el apoyo de la universidad, el apoyo de la ASIC en este sentido, bueno, este, y la comprensión de todos de que, de que no podemos limitarnos al desarrollo en función de lo que tenemos, sino de lo que podemos conseguir. Entonces en ese sentido, este, por ahí, esto lo menciono porque el tema espacio es, hoy en día, la facultad es un tema, este, candente y en realidad no podríamos limitar el desarrollo pensando que no tenemos espacio. Este, por, por el momento, digamos que, eh, es importante impulsar, contar con, con la masa crítica y luego ver cómo podemos, este, cómo podemos, este, ampliar nuestras posibilidades. Entonces, este, obviamente que para nosotros, eh, en esta continuidad de la transformación académica es bien importante empezar a identificar áreas temáticas donde la facultad puede ser un aporte significativo, lo, lo he planteado varias veces, este, hay mucha producción en la facultad y muchas veces está invisibilizada y el hecho de, de, bueno, de crear un centro con estas características que promueva la integración de los distintos, de las distintas inserciones, de las distintas pertenencias de los docentes y que nucleen investigadores de otros, de otras unidades académicas y de otras universidades, es bien importante porque le da como la transversalidad que se busca, este, en materia de investigación, ¿no? Hay, 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 por ahí hay investigaciones que son más, este, fundamentales o, o disciplinarias y hay otras que se basan más en, en abordar las problemáticas sociales y, y eso ya la hace interdisciplinaria por más que, este, que estemos, eh, que el objeto del conocimiento sea de la psicología. Entonces, eh, obviamente que, que bueno, que en ese sentido, eh, nada, rescatar como este proceso de, de un equipo de gente que también hace un esfuerzo por crear o construir otro espacio, eh, dentro de sus actividades, de sus exigencias, eh, y sus responsabilidades cotidianas. Así que nada, agradecer esta instancia y, bueno, y augurar, eh, lo mejor porque lo mejor para ustedes es lo mejor para todos también. Así que nada. Bueno, muchas gracias por la confiante de alguna forma y, y, bueno, tenemos que, las, eh, las expectativas, este, en relación a muchos de los puntos que, que han comentado, pienso que, que vamos, más o menos encaminados a, que poder cumplirlas. Bueno, este, este, bueno, ahora les voy a, me voy a pasar propiamente a la presentación del centro. Vale, perfecto. Bueno, voy a poner, se costa, porque. Bien. Eh, un poco más tal es la estructura de la presentación. Primero vamos a hablar de la constitución del 6, propiamente, de, eh, lo que fue la transición del Sipsoico al 6. El Sipsoico, eh, era el centro, originalmente, que había en el espacio que hoy ocupaba el 6, ¿sí? Y era, eh, un centro de investigación, de psicología, en salud, ocupacional, innovación y cambio organizacional. Eh, bueno, como decía, es, ahora, lo que, lo que, lo que hoy es, es el 6, eh, originalmente del Sipsoico. Eh, eh, una, siguiente, ¿sí? Una, siguiente, ¿sí? Vamos a hablar de las características del centro, de la propuesta del centro particular en sí misma. De la comisión directiva, aquí les conformamos la, la comisión directiva, la, eh, los proyectos de investigación y dentro de esto presentarles las líneas de investigación que tenemos, este, hasta el momento como propuesta. La verdad es que, eh, una iniciativa incubadora de proyectos dentro del centro. La agenda académica en relación a las actividades que hemos ido pensando e intentando concretar, este, para que el centro efectivamente tenga vida y sea un espacio de intercambio, este, real y productivo con nosotros. Y, por último, bueno, lo que, lo que para nosotros sería es ser parte del 6, ¿no? Así que, bueno, en relación a la, a la primera, la primera parte del Sipsoico al 6, eh, este cambio, eh, surge un poco por, bueno, porque el centro, como explicaba María José hace un momento, es un espacio físico interesante dentro de la facultad y realmente nos estaba produciendo al nivel que se espera, ¿no?, que, que un centro de una facultad produzca, trabaje y, de alguna manera, se empieza a pensar en un cambio que, eh, que, bueno, que también invite, ¿no?, este, a, a investigadores de esta, de esta facultad y de otros, de otros servicios, de otros centros, este, que, de alguna manera, este, pudieran, pudieran integrarse. Y, eh, bueno, este proceso se empieza, o sea, acompaña, pensándolo con, este, con consultores de, de fase B, que se conoce como fase B, que es el proceso de fortalecimiento de la investigación en la facultad. Este, bueno, donde desde ahí tenemos algunos consejos, este, como, bueno, empezaba por cambiarme el nombre, ¿no?, de Cifreco, que ya es, tuve que ir a mirar la sigla para recordar lo que era, hasta, eh, bueno, eso, pensar la pertinencia de esa temática exclusiva, como, me pudo, este, exclusiva dentro de la, de esta facultad. A partir de ahí empieza, de alguna manera, la transformación, este, hacia, hacia, hacia un centro que, eh, el primer cambio, o el cambio más fuerte que tiene, es un cambio de, de perspectiva de lo organizacional a lo social, este, viendo, eh, lo social no solamente como un punto de llegada de la, de los efectos de la investigación, sino como un punto, eh, de partida, ¿no?, de un abordaje, eh, de situaciones sociales, con la, de lo complejo, ¿no?, más allá de que, los integrantes del SEIS, tendremos cada uno nuestra, nuestra forma de pensar, esto de lo social, eh, no obstante, compartimos ese, ese punto de partida para pensar, eh, los problemas, ¿sí?, palabras que todos conocemos, pero contarles un poco, eh, el significado que nosotros les damos, y por qué, de alguna manera, este, se acordó que en el nombre de la, del centro, aparecieran estos dos elementos como, como significativos, ¿no?, la experimentación en relación a, eh, el contacto con, con un otro, a construir desde la, desde la experiencia, la investigación, trascendiendo, este, lo subjetivo, lo objetivo, investigador, este, actor social, como sujeto de investigación, eh, y la innovación como, eh, un elemento que trasciende lo tecnológico, que tiene que ver con, este, la aparición de algo, de algo diferente, de algo que sale de lo, de lo, de lo habitual, pudiendo abarcar, este, la tecnología también, pero la aclaración es, este, en relación más que nada a los, a los procesos sociales, a los procesos sociales, este, de alguna manera, irrumpen y, por supuesto, tienen, tienen efectos y, y novedades. Eh, bien, y dentro de lo que es la propuesta del 6, se plantea, como bien decía María José, como una plataforma abierta y flexible. Eso quiere decir que hoy estamos haciendo una propuesta que es, eh, una columna vertebral de lo que nosotros creemos como centro, ¿sí?, punto de partida, pero que es, eh, como, como dice ahí, ¿no?, un lugar desde donde impulsar y desde donde también tener una apertura para la incorporación de, eh, propuestas que, que de alguna manera enriquezcan esta, esta propuesta, ¿no?, para la redundancia. Eh, ese es el, un poco el espíritu del centro, ¿no?, el presentar la propuesta, pero, eh, 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 esperando una, una recepción también y una, y una, y una, y una, y una invitación para la participación. También, el 6, como, no, de una red socio, socio, socioacadémica. Sí, ya desde los proyectos que tenemos hoy, hoy por hoy en el centro, y desde las relaciones que tenemos los investigadores, ya está, de alguna manera, planteándose esto de compartir con otras disciplinas, de compartir con otros servicios, de compartir con otros investigadores de, del exterior, eh, justamente en, en, en intereses comunes, en temáticas, este, relevantes, en temáticas de, de interés, este, esto también de la, de la apertura a la agenda, eh, nacional, internacional en relación a las necesidades de, de investigación o de, o de problemas de investigación que, que surjan, bueno, el centro pretende, eh, lo está intentando, o de alguna manera lo está haciendo, pero pretende, este, formar parte de, de una red de producción de conocimiento con, con estas características que decimos, ¿no?, de, de interacción con, con el, con el, con la academia y con actores sociales para la producción de conocimiento. Bien, eh, un poco las características del 6, los integrantes del 6, está, eh, los hemos categorizado para, para ordenar de alguna forma la pertenencia a diferentes categorías de investigadores, donde tenemos, eh, investigadores principales que serían, este, los responsables del proyecto en el 6, ¿sí?, que puede que no sean los responsables en el proyecto, este, que ganó un fondo concursal, por ejemplo, pero si un responsable en el centro, como tal, investigadores asociados que pueden ser de otras universidades, de otros servicios, ¿sí?, de otros, de otros, este, de otras organizaciones, eh, contratados, aquel investigador que está, eh, contratado para la ejecución de un proyecto en el centro, en formación incluiría las diferentes categorías de estudiantes de grado, de postgrado, dentro de postgrado, maestrado y doctorado, eh, postdoctoral, que sería, este, pensando sobre todo en, en, en estudiantes eh, que hayan finalizado el doctorado a nivel nacional o estudiantes que, eh, eh, hayan finalizado su doctorado y vengan a hacer una estancia post, postdoctoral en el centro vinculado a proyectos del centro y investigadores visitantes que serían, a ver los investigadores que vienen, este, por un periodo puntual para colaborar en alguno de los proyectos del centro. Eh, las formas de vinculación que están, este, al momento planteadas, eh, serían, eh, a través de proyectos en concreto, ¿sí?, donde ahí está abierta la puerta para el ingreso de nuevos proyectos relacionados a las líneas que, eh, están, que ahora vamos a presentar, donde, eh, lo que se solicita es, eh, un, un proyecto de investigación con una serie de acciones, eh, eh, a seguir para concretarlo, que sería evaluado por la comisión directiva, ¿sí?, la pertinencia del mismo al centro y de una de las líneas de investigación. Y por otro lado, otra de las formas de vinculación que, que hemos, que podemos proponer es la creación de una línea, eh, nueva, más allá de las existentes que, que vamos a presentar ahora, de, de forma de esto, ¿no?, de, de abrir la, la producción de conocimiento a algunos frentes que todavía no están contemplados, pero que tendrían la pertinencia de, de pertenecer al, al centro. Bien, actividades y recursos, luego vamos a hablar un poquito más, eh, profundamente de las actividades que nosotros estamos pensando desde los, desde los actores que hoy conformamos el centro, porque entendemos que ahí es donde realmente, desde los proyectos que tenemos y desde las actividades que podemos generar, es donde realmente va a tener una inyección de, de, de vida, ¿no?, más allá de, de, de esa propuesta que estamos haciendo hoy, es ahí donde realmente vamos a, a rozarnos y a, y a producir, este, conocimiento, ideas, este, y, 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 y es donde realmente va, 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 es la base de, de lo que va a hacer que el centro camine, eh, y los recursos, bueno, son, este, que, que ofrece el 6 a sus investigadores, por decirlo de una manera, al final lo vamos a ampliar un poco más. La estructura organizativa que, que tiene el 6 hoy por hoy se compone de un plenario que serían todos los investigadores activos del centro en cualquiera de las categorías que mencionábamos previamente, son los equipos que tienen proyectos en el centro. La comisión directiva, que no son de alguna manera quienes estamos pensando cómo poner en movimiento todo, el centro se crea formalmente, eso no lo comenté, a finales del año pasado, en diciembre, y bueno, desde ahí empezó a funcionar la comisión directiva y pensar la propuesta y las líneas específicas de acción que empujen el comienzo real del centro. Una dirección y una subdirección, que forma parte también de la comisión directiva, y una secretaría académica de apoyo a la gestión del centro y a los proyectos específicos. Bien, bueno, acá tenemos algunas características de la comisión directiva, que es similar a otras estructuras de la facultad, de una duración de dos años, con una dirección, bueno, soy yo, Lorena Nucasta, con su dirección, Karina Boggio, y una comisión directiva compuesta por Gabriel Echevere, Laura López y Gonzalo Borrea. Ahí abajo tenemos una foto del primer plenario, bueno, esto sería hoy por hoy una primera imagen del 6, esperemos que se expanda, ¿sí? Bien, los proyectos de investigación, presentarles primero las líneas que están propuestas desde el centro. La primera, transiciones y efectos en las organizaciones, bueno, esta línea pretende articular proyectos en relación a la organización, ¿sí? A los diferentes procesos y a los diferentes efectos que ocurren dentro de las organizaciones. Por otro lado, tenemos alternidad, territorios y construcción de ciudadanía. La primera, en este caso, esos proyectos procuran trabajar lo que sería la relación con el otro, la pertenencia a un territorio, la disputa por un territorio. La última sería prácticas de cuidado y promoción de autonomía, centrada principalmente en el cuidado como práctica social, ¿sí? Trabajando lo que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado en relación a la búsqueda de autonomía. Bueno, dentro de esas líneas tenemos algunos proyectos que ya se están ejecutando. Este es un proyecto que forma parte del proyecto de régimen de dedicación total, es un proyecto experimental. Lo dejamos un poquito para que vieran los títulos. Este es un proyecto de un maestrado, que es Jorge Peloche. Este es un proyecto de un profesor de la Universidad de Chile, que vino el año pasado, hizo un curso para formación permanente, hizo un seminario dentro del marco de este proyecto. Este sería un proyecto PAIE, que se está ejecutando también en relación a UNIMAS-D. Este es un proyecto que tiene convenio con un sindicato y con el Instituto Nacional de Danza. En la segunda línea tenemos este proyecto que forma parte, es un proyecto de maestría y está vinculado con un proyecto I más D de centro. Este es un proyecto de inclusión social de CECIC. ¿Dá tiempo para leer el título? No, supongo que es un proyecto de maestría. Este sería un proyecto de maestría. No sé si se ve la letra de... ¿Quieren que la vea? La línea C tenemos tratamiento sociopenal de las adolescentes mujeres en el sistema penal juvenil uruguayo desde una perspectiva jurídica y de género. Es una línea que forma parte de un grupo de I más D de CECIC. Por último, relaciones entre condiciones de trabajo bienestar y trayectores vitales en el servicio doméstico en el Uruguay. Un estudio de abordaje complementario, cualitativo y cuantitativo. Es un proyecto I más D del centro. Bien, aquí les voy a comentar también otros proyectos que tenemos que no han sido posibles por distintos motivos, incluidos dentro de las niñas, pero que están en proceso, no quería dejarlos afuera. Efecto de las demandas emocionales asociadas al rol de garante de los derechos de infancia en una muestra de maestras de educación infantil, es un proyecto de tesis doctoral. También tenemos entre las presencias y las ausencias una mirada sobre la incidencia de la CIMAT en el ausentismo laboral de los docentes en la escuela del programa Aprender y Derechos de Infancia, ¿qué derechos tengo? A su vez, tenemos un espacio que ahora vamos a explicar un poco mejor en la siguiente diapositiva. que es el espacio del incubador de proyectos, que lo que se busca son proyectos que no están afiliados al centro aún, no se están ejecutando en el centro, pero que están en proceso o de búsqueda de financiación o de revisión para presentar a fondos compulsables, que también nos interesa que conozcan los proyectos y este espacio, ahora les cuento un poquito mejor. Uno de los proyectos es segunda encuesta sobre condición de trabajo, seguridad y salud laboral en el Uruguay. Otro proyecto es proyectos de desarrollo, límites, crisis y alternativas, estudios transdisciplinares en clave clase, género y territorio. Y por último, los sentidos del cuidado en el sistema penal juvenil uruguayo. Estos tres proyectos, como les decía, están en incubador, o sea, están en un proceso de revisión por distintos motivos o en busca de financiación. El espacio de incubadora se pone en marcha un par de semanas en el centro, va a ser cada 15 días, en principio coordinado por Gonzalo Correa y Laura López, donde es un espacio abierto para estudiantes, para otros investigadores que sostengan la intención de adquirir un proyecto al centro y de alguna manera están buscando que los mismos tengan una calidad o también una pertenencia al centro para impulsar desde allí la búsqueda de financiación o la re-elaboración del propio proyecto. Eso va a estar publicado en la página web, vamos a ir actualizando en estos días la página web, que no está del todo actualizada, y van a poder consultar los días específicos. Pero en principio, el lunes 15, no, lunes 8, me perdí por el primer mayo, lunes 8, a las 2 de la tarde, en el Salón D, ya está, empieza a funcionar este espacio. ¿Sí? Bien, dentro de lo que son las actividades que el centro está pensando realizar para empezar a, lo que decíamos, generar actividades para la producción de conocimiento, son coloquios periódicos para la presentación de proyectos que van a ser espacios abiertos, justamente para presentar los proyectos y generar un espacio de intercambio entre los integrantes del centro y otros interesados en esas temáticas. Y eso también lo vamos a ir publicando, o vamos a hacer una agenda actualizada en la página web. También están pensadas para arrancar en el segundo semestre seminarios de lectura, ¿sí? En esta intención de profundizar y de algunos enfoques sobre algunos autores específicos que tienen que ver con los marcos de algunos de los proyectos del centro. Cursos, está comenzando, hoy comenzó uno justamente, que es Salud y Ciudadanía en Clave Intercultural, a cargo de Karina Burgio, que es de momento uno de los cursos que también seguimos ampliando la oferta en función de las, tanto de nuestras propuestas, de quienes ya conformamos el centro, como de quienes de alguna manera se vayan incorporando a partir de hoy, esperemos, ¿no? De esta apertura, de esta invitación. Por otro lado, también vamos a dar información sobre conferencias. La idea es capitalizar, quizás un poco mejor, los invitados que a veces traemos, que quedan un poco perdidos, porque lo traen en grupo, porque lo traen a un proyecto específico, bueno, de alguna manera en el centro, invitar conferencistas que, o sea, denuncian aportes de forma transversal a las temáticas del centro. La organización de talleres, como espacio de reflexión, de dinamismo, para dinamizar. Y pasantías de estudiantes o pasantes del exterior o de otros servicios. Y estancias de investigación en la línea de participar en la organización de un proyecto en concreto en el marco del centro. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los recursos que comentábamos al principio, el I6 tiene unas instalaciones que estarían disponibles para todos los investigadores del centro, que son, por un lado, la sala de investigación, que es un espacio donde se puede trabajar, hay computadoras, hay una mesa donde no pueden trabajar, es bastante tranquilo, salvo por el ruido de la calle. Una sala de formación, donde, bueno, ahí es donde se piensan desarrollar las actividades con mayor cantidad de participantes, o las reuniones en grupo para liberar la parte de la sala de investigadores y las computadoras. Tenemos una sala de videoconferencias también para facilitar el intercambio con no presencial. Y por último, un laboratorio de estrés laboral que está en la parte de abajo también, que es un laboratorio que tiene equipación para trabajar con medidas psicofisiológicas periféricas, justamente pensado para el trabajo en grupo, a diferencia, por ejemplo, de otros espacios de esta propia facultad que tienen otros enfoques, otros intereses, y ahí tenemos para complementar otras formas de investigar. Y por último, tenemos una secretaría académica que, como decíamos hace un ratito, es quien oficia de soporte para la gestión y para que las cosas salgan como hoy, que es nuestro amable Pablo Laguna, nuestro sociólogo amable Pablo Laguna. y, bueno, también contamos con él para que la cosa funcione. Así que, bueno, por nuestra parte, este es nuestro seis, que, como decíamos, está abierto a la participación de otros investigadores. Gracias nuevamente por venir. Dejamos ahora un espacio para consultas o comentarios. Adelante. ¡Gracias!